compré monedas baratas para fifa móvil en la descripción te dejaré el link para que puedas entrar a esta página y comprar monedas de fifa móvil tenemos hasta 20 millones de monedas en donde nos cobran más o menos casi 40 dólares te vas a registrar te vas a crear tu cuenta es muy sencillo te crea la cuenta y una vez que haya creado cuenta pones el código adri y vas a ver que vas a tener el descuento por acá vemos que no descuentan dolarucos elegí tu método de pago y ya con eso vas a poder comprar monedas de fifa móvil recuerda en la descripción vas a encontrar el link y 5% con el código adri muy buenas a todos señoras y señores del fifa móvil como están espero que esté muy pero bien hoy les traigo un vídeo en donde vamos a ver cartas raras y chetadas pero hoy toca el turno de ver a las cartas que utilizan los suscriptores si te gustaría que tu carta si tenés alguna carta rara chetada como podría ser en el caso de un diatá o un macherano cartas que no suelen ser muy utilizadas si lo tenés te invito a que me mandes capturas ya sea del resumen de la carta también de los atributos y luego también el tema de los ragos cuánto mide si hace el tacón a tacón si hace la ruleta y todo ese tipo de cosas que sería un total de cuatro capturas o hasta cinco capturas que me vas a tener que enviar por twitter o por instagram si quieres que tu jugador aparezca y tiene que ser más de grl 90 o en 90 si es una carta ponele un élite un bronce o quizás uno de oro mejorado a 90 o quizás en grl 100 así que dicho esto vamos a arrancar y una de las primeras cartas que vamos a ver vamos a venir al mercado porque también vamos a ver el precio de estas cartas en el mercado por acá tenemos a bayra que es grl 82 mc una carta que vale más o menos unas 200 mil y se lo puede conseguir por menos monedas la verdad que esta carta está bastante chetada si los vamos mejorando vemos por acá sus atributos la verdad medio pelo no parece tan chetado pero cuando lo mejoramos y los llevamos quizás a grl 98 vemos por acá un poquito sus estadísticas 119 en velocidad 106 en tiros 106 también en pases 120 en agilidad 79 en defensa y 79 también en físico la verdad muy buenas estadísticas luego sus atributos detallados alcanza 111 en aceleración y 128 en velocidad además un tiro bastante decente especialmente el tiro lejano que tiene 119 en tiro lejano luego en agilidad va bastante bien 127 121 en reacciones y 119 por ahí vemos en regates la verdad que la carta cumple bastante tanto en ataque como también en defensa ya que tiene algunos que otros atributos defensivos me parece bastante buena esta carta de bayra que mide un metro 71 alto en ataque y medio en defensa hacia la ruleta y también el tacón a tacón y además tiene tres rasgos especiales pasa pronto tirador de faltas lejanas y regateador veloz vamos a pasar ahora a la siguiente carta muy chetado este bayra que lo podemos conseguir mercado por unas 200 mil monedas y si lo mejoramos cuidado con las estadísticas que alcanza vamos a buscar a la otra carta que también vamos a ver por acá vamos a poner ven a 20 que se llama este juzgador y vamos a buscarlo ya que a ver más o menos cuánto tiene grl 70 por acá lo vemos avena 20 grl 70 que en el mercado vale unas 7 mil monedas y como vemos por acá no parece una carta tan chetada parece normalito ms o pero así lo mejoramos agarra el 90 por acá lo vemos 97 en velocidad 92 en tiros 92 también en pases y 94 en agilidad jugador peruano por acá lo vemos que la verdad tiene muy buena finalización también muy buen regate pero me parece una carta normalita no es que tenga grandes atributos es una carta normal ya que en defensa solamente tiene por el 29 en marcaje en la vez con el marcaje aunque la carta parece bastante interesante en herr le 90 vamos a pasar a la siguiente carta que también me la compartió un suscriptor y esta carta es un poco particular porque yo creo que será la única persona que utilice a este jugador ya que lo vamos a buscar por acá a carroll de g rl vamos a ver que g rl tiene por acá este carro que lo encontramos con g rl 73 su carta de oro mejorado vamos a verlo mejorado cuidado con esa velocidad pero si lo mejoramos a este carro a g rl 100 vamos a ver sus atributos alcanza 67 en velocidad 117 en tiros muy buen tiro 78 en pases en la ve con el tema del pase 88 en agilidad malísima la agilidad también 60 en defensa y 102 en físico sus atributos un poquito más detallados la verdad que con el tiro esta carta va bastante bien tiene un tiro muy decente alcanzando los 128 potencia tiro pero no corre carro que no corre además tampoco se mueve porque solamente tiene 66 en agilidad muy poca agilidad para este carro y luego para acá lo vemos un poquito más alcanza 124 en cabezazos y 112 en fuerza interesante la carta y carro mejorado a g rl 100 que mide un metro 93 alto en defensa y medio en ataque raro que una carta un delantero tenga alto en defensa y medio en ataque hace la ruleta y también toque aéreo cabeceador con potencia sería su rago especial para este carro mejorado a g rl 100 y vamos a pasar ahora a la siguiente carta que también me la compartió un suscriptor y esta carta cuidado porque este sí que es raro porque no lo vamos a ver casi nunca creo que será la primera vez que vemos a este jugador por acá lo tenemos a un coreano hay que buscarlo porque está un poquito complicado poder encontrarlo vamos a poner delantero por acá posición delantero hay que filtrar un poquito más y vamos a poner la liga francesa a ver si así lo encontramos un poco más rápido lo tenemos por acá delantero coreano de g rl 71 y esta carta también interesante porque vemos que por acá solamente tiene 4 de pierna mala 74 en agilidad y luego lo demás normalito mide un metro 84 alto en ataque y bajo en defensa hacia la ruleta y también el tacón a tacón y su rasgo especial sería el tiro de calidad pero si lo mejoramos a g rl 99 como me acaba de compartir un suscriptor alcanza 102 en velocidad 104 en tiros 100 en agilidad 76 en pases en la vez con el tema del pase y 88 en físico y sus atributos por acá vemos que alcanza 119 en potencia tiro 118 en regates aunque le falta mucho tigro y también le falta mucha velocidad además también le faltaría un poco más de control de balón y también de agilidad porque tiene muy poca agilidad y muy poco control de balón tiene muy buenos cabezazos 118 en cabezazos y 107 en fuerza carta interesante por acá que vemos que vimos del coreano y vamos a seguir en la búsqueda porque hay que seguir buscando cartas y en esta ocasión vamos a ver una carta que se la puede conseguir en el apartado de los sbc este jugador que me parecía bastante interesante para el carros cara al final me terminó decepcionando porque no me terminó de gustar esta carta quizás pintaba para estar citado este defensa pero al final no era lo que parecía vamos a buscarlo por acá lo tenemos a mató que lo tenemos defensa de g rl 88 un defensa que a primera vista parecía estar chetado pero si lo mejoramos a g rl 100 alcanza 104 en velocidad 50 en tiro no importa tanto en defensa 127 en defensa y 118 en físico la verdad parece estar chetado a la hora de ver sus atributos pero por lo que lo estuve probando no no vale la pena es una carta un poco malarda parece que a veces se pierde en la cancha vemos por acá que alcanza 115 en velocidad y 130 en marcaje 136 en entrar normal y 123 por ahí en intersecciones para mató que mide un metro 90 alto en defensa y medio en ataque y también tiene el rasgo especial de cabeceador con potencia vamos a pasar ahora a otra carta que también acaba de compartir un suscriptor y acá hay que venir nuevamente al mercado y hay que buscar un delantero francés que la verdad este delantero francés lo había visto más chetado pero lo tenemos por acá en g rl 90 vamos a poner a niacate que mucha gente me estuvo preguntando si valía o no valía la pena este niacate su versión de g rl 81 creo que es la versión por acá lo vemos g rl 81 uña cate que como vemos la verdad está bastante caro en el mercado su precio ronda las 500 mil monedas g rl 81 y como vemos la verdad destaca bastante con el tema del ritmo pero mejorado g rl 90 alcanza 111 en velocidad 5 de pierna mala también tiene por acá 110 en tiro muy buen tiro 92 en agilidad y 88 en físico para niacate que sus atributos como vemos es una carta que tiene muy buen tiro además alcanza una muy buena velocidad y la verdad que tenía que te promete estar chetado veis 125 en potencia tiro y 113 en finalización la verdad que la carta tiene muy buena pinta es una carta bastante interesante solamente que quizá la flaquea bastante con el tema del equilibrio y también de los regates y el control de balón porque solamente 82 en control de balón para niacate que mide un metro 78 medio en ataque y medio en defensa hacia la ruleta y también el tacón a tacón solamente por ahí vemos un rasgo especial que sería el de regate de regatear veloz para niacate y vamos a seguir con la siguiente carta y esta carta si está bastante chetado vamos a buscarlo por acá en el mercado y este jugar me parece que es uno de los más chetados actualmente y creo que hoy vamos a estar haciendo la review de este jugar en directo en delay así que te invito a que me sigas en delay que seguro está haciendo la review de este extremo extremo izquierdo haciendo la review hoy en directo en delay que en la descripción vas a encontrar el link para poder seguirme en delay más o menos su precio en el mercado son unas 400 mil monedas grel 89 y ya en grel 89 vos lo miras y decís esta carta está chetada muy buen tiro para hacer grel 89 alto en ataque y bajo en defensa un metro 85 y un total de cuatro rasgos especiales pero vamos a verlo en grel 101 mejorado al máximo grel 101 131 en velocidad 122 en tiros 119 en agilidad y 112 en pases muy parecido con los atributos al manetox la verdad muy buenos atributos para esta carta que alcanza 130 en potencia de tiro 138 en finalización y 140 en velocidad pases cortos 135 y regates 140 en regates la verdad está chetado muy buenos atributos 88 en fuerza me gusta bastante mucho rasgos especiales tiene esta carta un total de cuatro rasgos especiales que sería el de tiro de calidad estilo y también tirador de faltas lejanas y regatear veloz muy buena carta por acá de este jugador de grel 89 que lo podemos conseguir el mercado la verdad bastante quitado y vamos a volver otra vez al tema de los sbc porque hay que ver otro jugar bastante quitado y también mejorado a grel 100 vamos a esperar que esto cargue vamos a venir por acá al tema de los desafíos de creación de plantillas y vamos a venir nuevamente al avanzado y vamos a buscar un delantero que quizás sea muy pero muy bueno a la hora de utilizarlo en cara por su cara aunque quizás sea un delantero más por fanatismo lo tenemos por acá a teo gutiérrez de grel 88 el cual si lo mejoramos a grel 100 alcanza 103 en ritmo 126 en tiros 91 en pase y 107 en agilidad como además 98 en físico quizás la carta de teo hernández no sea la más rápida pero vemos ese tiro la verdad tiro lejano 112 y 135 en potencia de tiro como además 136 en finalización le falta bastante agilidad a teo hernández que solamente alcanza 98 en agilidad pero lo demás la verdad me parece bastante interesante 111 en cabezazo la verdad este teo hernández pinta para estar chetado vemos por acá un total de tres rasgos especiales para teo hernández y la verdad que la carta es bastante buena me nota que bajo defensa un metro 77 hace la ruleta y también hace la elástica para teo hernández y vamos a seguir mirando cartas de suscriptores y ahora hay que volver al mercado y vamos a buscar también una carta que mucha gente me lo tuvo propone me estoy diciendo que pruebe a este lateral izquierdo que lo vamos a ver por acá lo tenemos a vinagre con grel 89 el lateral izquierdo que la verdad mucha gente me estoy diciendo adrián fichate ese vinagre que está chetado está muy roto veo que está bastante cara en el mercado yo no sé si está dos millones un millón de monedas pero veo que es una carta bastante cara si lo mejoramos quizás a grel 94 por acá lo tenemos 112 en ritmo 110 en defensa asientos en agilidad y 91 en físico para vinagre que la verdad alcanza muy buenos atributos con el tema de la velocidad 101 en velocidad y 116 por ahí una celebración luego lo demás bastante aceptable con el tema de la defensa me parece una carta normal no es el mejor lateral izquierdo pero me parece que si no tenés monedas y si te quieres fichar a esta carta creo que te va a ir bastante bien medio en defensa y alto en ataque un metro 74 muy buena carta la de vinagre interesante este lateral izquierdo así que gente y nada más por hoy espero que te haya gustado el vídeo si es así recordar de dejar tu me gusta de suscribirte al canal si no estás también recordar que si tenés alguna carta rara chetada quedate atento a mi twitter o quizás a mi instagram que quizás en estos días esté haciendo la segunda parte buscando cartas raras y chetadas de los suscriptores así que gente y nada más por hoy nos estamos viendo hasta la próxima